¡Vamos con todos, chicos! ¡Oye! ¡Estamos, son, estamos! ¿Quiere empiezo a ver? ¡Se lo damos, tete! ¡Tres, dos, uno, coches! Yo, son un coche es tete Yo, tracción de dos ruedas, papi Yo soy un Mercedes El carro es L, yo un KSG, un AMG Yo me casé en FAC Mercedes Te disparo, tete Soy tu pack, dispara con las nueve En un Corolla, conduciendo, lo sabéis ustedes Que te peguen, tú se te pega Se te infla una rueda, arreglar no puedes Te lo claro, que te voy a ganar Si disparo, no paro, ni reparo Voy a matar Te lo claro, hermano, no voy a parar Claro que yo gano, soy el nano, porque tengo un plan Y he venido a demostrarte Que es normal que te mate La coja y me la saque En los coches, es normal que destaque Nadie se lo espera y gano Me llaman Max Verstappen Te llaman Max Verstappen BMW con Mercedes, ZT Aquí no existe empate Tú puedes gritar, pero yo soy más smart Y por eso encuentro a Parque Más pequeño y un mejor tamaño Pasan los años y todos quieren comprarme Le meto duro, intenta conducirme Vas a hacer rapar con tierra, man Intenta no matarte Ya, ya, te lo claro que soy duro Yo soy el mejor, te lo juro Tú haces estructuras, pero yo peor no estructuro El que va más rápido, va menos seguro Así que ten cuidado con el coche, primo Porque normal que a ti yo te mate Cuando yo me subo, dentro del combate Tú eres un ben de humo, así que mejor usa el tubo de escape El tubo de escape Conmigo no hubo de rape Por eso no hay quien te mate Y yo soy Kimi Raikkonen Toda mi nación ha venido a animarme Esto es Finlandia, de otra galaxia El circuito de Malasia Válgame, te hace gracia, yo estoy en Grecia Pide un rescate sin sustancias Uno tiene flow, hermano Yo soy la grasa, quemo tu casa como Balotelli Ten cuidado con el coche y con tu peli No cojas la moto que te mata, Simoncelli Yo te mato, te cojo, destrozo Dejo el ojo rojo y me la saco Yo, hermano, tenlo muy claro Soy ilegal porque por la derecha se ha adelantado ¡Diez, vos me dais ruido para esta gente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tú, me espabila! ¡Tú, me agafas! ¡Ok! ¡Como lo tenemos! ¡Estamos lindos! ¡Pues lo quiero en 3, 2, 1!